Acabo de presentar un recurso de inconformidad en contra de la ilegal citación por parte de la Comisión Especial Plural, pero aparte también en contra del ilegal citatorio que hizo supuestamente la Contraloría Municipal, en relación a que el día de ayer dejaron en mi despacho un citatorio, el cual carente totalmente de legalidad. Aquí se los muestro. Ni siquiera tienen fundamentación y motivación de la competencia material territorial de grado, en donde esto es totalmente legal. No podemos nosotros, en un momento, los que somos jurisconsultos, no podemos permitir que nos violente los derechos de esta forma. Yo voy a hacer valer este recurso de inconformidad ante el Ayuntamiento para el efecto de que hagan las cosas bien. El artículo 400 de la Ley de Gobierno de la Comisión Municipal es muy claro. Las citaciones se hacen con tres días hábiles de anticipación, no con un día antes de anticipación. Pero todavía aparte, parece que se confunden, y el desconocimiento es total, porque confunden un citatorio con una citación. El citatorio, para cualquier comparecimiento o para cualquier acto de autoridad, tiene que hacerse 48 horas antes. ¿Qué quiere decir? Y no quiero venirles a enseñar en materia de citatorio. Señores, pero tienen que llegar con el sujeto o con el servidor público, tocarle su casa, y si no se encuentra ahí dejarle citatorio, para que el día siguiente esperen al notificador. Y al día siguiente sí se le va a notificar con quien esté. ¿Por qué? Porque al día siguiente surten efectos la citación. Pero en este ni siquiera me dicen de qué, para qué me están citando. No me corren traslado de ningún dictamen, no me corren traslado de ningún documento. Yo no sé si en verdad estoy ante verdaderos actos de autoridad aquí, señores. Lo firma, lo firma, dicen que de la Contraloría, y lo firma un amigo que es Mario García. Casi estoy seguro que esto no se ha olvidado de la Contraloría. Y no creo que el Contraloría se haya prestado para esto. La verdad, ni los estudiantes míos de cuarto grado, de cuarto semente de derecho, hacen lo que hicieron aquí. Falta totalmente de fundamentación y motivación. Este es un acto de molestia para mí como ciudadano, como servidor público. Si los señores están jactando de que están haciendo una comparecencia en base al artículo 48 de la Ley de Gobierno de Administración Municipal, entonces es claro que ellos tienen que fundar y motivar sus resolutivos, porque es una autoridad. Nosotros no, como gobernados no. La autoridad sí tiene que fundar y motivar sus resolutivos. Ahora, me extraña mucho, la verdad me extraña mucho la cuestión de las estaciones, porque obviamente es de todo sabido que las Contralorías Municipales manejan mucha información, que es de carácter de sigilo, que a lo mejor tenemos investigaciones ahí que no se pueden sacar a la luz pública, que de repente estén preguntando que si está esa investigación a fulano de tato, porque la Contraloría dejé yo mucha información investigada, dejé requerimientos de información, dejé denuncias que me hicieron valer ahí en su momento. Entonces, si los señores, por su desconocimiento, que no lo dudo, porque se han ido trastrabillando desde Tetrago, pero igual, si tienen alguna, tienen que solicitar información, pues no solo deben las investigadoras centrales, será la Contraloría Interna la que debe investigar. ¿Usted ante Secretaría presenta ser recurso de inconformidad? Bueno, la ley de gobierno de la Administración Municipal es de, claro, los recursos de inconformidad contra actos de autoridad se presentan ante la Secretaría y tiene que resolver el Ayuntamiento. Así lo establece la ley.